Hola manzanitas, bienvenidos al especial de Halloween, yo soy Aleja Este año me voy a unir en colaboración con mis amiguitas de Zona Scrapera Por aquí abajo van a estar viendo los logos de sus canales Y no sé si recuerdan que hace tiempo les había enseñado a hacer unas letras decorativas para la casa que dicen Home Pero yo las había hecho de cartón Si no han visto ese video les voy a dejar el link por aquí arribita Y lo que les propongo para el especial de Halloween es hacer este fantasmita que reemplaza la O Que me parece una ternura y es muy fácil y rápido de hacer Además que solamente voy a usar material reciclado Yo voy a usar cajas de cartón, estas son de leche recicladas Pistola de silicona, una regla metálica para poder cortar Bisturí, yo tengo cinta de carpintero, esta es la que usan para marquetería Para detrás de los cuadros, pero pueden usar cinta de enmascarar o masking tape o cinta de carrocero Y tengo este papel que me encanta que es como peludito, se llama papel vamosado También tijeras y un pedacito de cartulina negra para los ojos Yo necesito dos piezas que son de 15 por 20 centímetros Y necesito tiras de 5 centímetros de ancho Digo tiras porque no sé qué tanto me voy a gastar Para una de las piezas, si se fijan, la caja era más pequeña No ha alcanzado el tamaño, entonces yo voy a juntar dos piezas para que puedan medir 15 centímetros Las voy a marcar con mi regla, o sea las voy a juntar Voy a marcar con la regla donde van los 15 centímetros Y ahora voy a recortar esa pieza que me falta Fíjense que ambas piezas, la de adelante y la de atrás del fantasma Van a tener como un cosido La idea es que quede uno contrario al otro Más adelante les voy a mostrar Fíjense que la idea es pegarlo aquí con pistola de silicona y luego recortar lo que me hizo Para hacer la forma de mi fantasmita yo me voy a ayudar con la tapa de un frasco Este es de la cocina Para redondear como la parte superior del fantasma Y yo hice un trazo con lápiz así como irregular Fíjense que en la parte de abajo quedan dos piecitos Es decir, queda plano en dos sitios Eso es fundamental para que el fantasma luego pueda permanecer de pie De pie entre comillas porque los fantasma no tienen pies Pero bueno, para que puedan permanecer como paradito el muñequito Voy a recortar las esquinas con tijeras porque es fácil recortarlas con tijeras Y voy a recortar digamos que las curvas con bisturí Si son peques por favor pidan ayuda a un adulto Y espero que se hayan fijado que yo usé la primera pieza Para sacar la segunda y que sean iguales Como se dan cuenta pues simplemente fue como ponerle unas curvitas al fantasma Para que tenga una forma irregular Fíjense que las piezas quedan iguales Y que a un lado va una de las costuras Y en el otro lado va digamos contraria a la costura Para darle forma a las tiras de 5 centímetros de ancho Yo usé esto que es como un colbón Y que me permitan pues una pega que es así como circular Para darle forma a las tiritas Y que me permitan pues pegar alrededor de todo mi fantasma Esto es una gomita que tengo hace tiempo Para que pues para que la silicona caliente no me queme nada Pero pues es completamente Digamos que es útil pero no es necesario Y ahora voy a empezar a poner silicona caliente alrededor de toda mi figura Para pegarlo a esta pieza de 5 centímetros de ancho Lo pueden hacer con silicona líquida o con pegamento Pero se tardaría una eternidad Así que por eso yo uso silicona caliente Si son niños por favor pidan ayuda a un adulto para manejar la silicona caliente Y fíjense que utilicé una de las tiras de 5 centímetros Para pegarla digamos uno de los lados del fantasma Pero no la puedo pegar por completo Porque sería muy difícil que pegar el otro lado del fantasma Entonces estoy pegando digamos al mismo tiempo ambos lados Ahora voy a coger mi cinta de marquetería Esta es adhesiva pero pueden usar también la que se activa con agua O como les dije pues cinta de enmascarar Y fíjense que la puse alrededor Para darme cuenta más o menos que tanta cinta necesitaba Y ahora voy a empezar a cubrir los bordes de mi fantasmita Si se dan cuenta se ve la sombra Porque la idea es que yo ponga la mitad de la cinta en este lado Y la otra mitad pues cubra digamos como la parte donde pegué los cartones Entonces fíjense que yo me ayudo por la sombra Y me doy cuenta que es más o menos la mitad No tiene que quedar exacto Recuerden que esta cinta va a quedar cubierta por el papel peludito Por el papel gamusado entonces no importa Para cubrir la otra superficie voy a tomar mis tijeras Y hacer muchos recortes pequeñitos Para que me permita como voltear el papel Y que quede bien bien pulido Entonces así es como voy a voltear alrededor de toda mi figura Fíjense que aquí ya está hecho Y ahora cogí una pieza de mi papel peludo o gamusado Voy a ponerlo boca abajo Igual que mi fantasmita Y a marcar alrededor con un lápiz o un lapicero la forma Esto lo hago para recortar más o menos un centímetro Tal vez media pulgada Alrededor de esa figura Y que luego sea fácil para mí pegar los bordes Ya lo van a ver Entonces le voy a aplicar pegamento Yo uso un pegamento que encuentro en mi ciudad Que se llama pegue y despegue Pero esto lo pueden hacer con pegamento blanco Colbón, silicona líquida, lo que tengan en casa Y fíjense que voy a poner mi figura Pues asegurándome que queda bien alineada Luego la voy a voltear para pegar muy bien el papel Fíjense que no usé nada sofisticado ni mucho menos Y aunque se moja un poquitico porque usé pegamento líquido Pues ya pueden ver que este lado está seco y se ve bien Ahora voy a hacer lo mismo para cubrir los bordes Que es cortar con las tijeras Estas pestañitas para que sea fácil de voltear Y ahí las voy a pegar con el mismo pegamento líquido Que yo estoy usando Como les dije pueden usar pegamento blanco O la misma silicona si así lo prefieren Recorté varias tiras de 5 centímetros de ancho Del mismo papel gamusado Y con eso es con lo que voy a forrar Los laterales de mi fantasmita Fíjense que también los estoy pegando Con la misma pega Con el mismo pegamento líquido Y voy poniendo como la pega Para cubrir todo alrededor de mi fantasmita Eso es básicamente la estructura del fantasma Como se pueden dar cuenta es muy sencilla Y es muy bonita Si no tienen este papel que es peludo o gamusado Pueden usar cartulina blanca De pronto simplemente papel blanco Con el que imprimimos en casa O en el que hacemos las tareas Etcétera Es muy fácil de hacer Aquí me sobró un poquito Lo recorté con tijeras y bisturí Y ahora finalmente voy a sacar los ojos de mi fantasma Yo tenía por ahí este papel negro Que creo que es de una revista Pero es bastante gruesito Y voy a sacar así muy a ojo Un óvalo más grande Y un óvalo más pequeño Para que los ojos de mi fantasma Sean como desparejos Los voy a pegar simplemente Con un pegamento líquido Y luego simplemente con un marcador negro Voy a hacer como la sonrisa de mi fantasma A mí me encanta Halloween Pero me encanta que el Halloween sea así como tiernito Entonces pues definitivamente quería que mi fantasma Fuera así una ternurita Simplemente le voy como a remarcar bien la sonrisa Y luego le voy a hacer unas manitos Porque de verdad quería que fuera sencillo Entonces no quería hacer como manos aparte Ni nada y bueno Ese es básicamente el proyecto que les quería mostrar para hoy Ahora lo que sigue es cambiar el pollito por el fantasma Porque ya es Halloween y puedo decorar Les voy a dejar por aquí el link Para que puedan acceder a aprender a hacer las otras letras Y también les voy a dejar los links A los canales de mis amiguitas de Zona Scrapera Y también al grupo de Facebook Para que puedan entrar y compartir sus ideas de Halloween Como siempre si este video les gustó Recuerden regalarme un like Que me sirve mucho de compartir este video Dejarme un comentario, sugerencia o pregunta Y por aquí les dejo otras ideas que pueden ver